¿Sabes que no he tripiado quién han visto nuestro podcast? ¿Sabes cuánta gente lo ha escuchado en Spotify? Vamos a ver, es que no lo puedo ver, tú vas a tener que ver. La verdad es que no lo puedo ver porque no sé cómo lo subí a Spotify en el podcast. Al final lo subí a Spotify, te lo juro. Acuérdate que... Acuérdate que... O sea, según lo que me dijeron, lo que me dijo el internet... ¿Quién te dijo? ¿Qué es eso? Nada, me molestas a mí, ¿no? Yo tenía que subir el podcast a iVoox. Y lo subí, pero parece que ya han cambiado las hojas y no se subes ahí, se suben desde Anchor. Y lo subí desde Anchor y parece que Anchor se encarga automáticamente de replicar en varias plataformas. Porque el otro día me di un mail que también estábamos en no sé qué plataforma que no sé. ¿Cómo borra el mail? No sé en qué otro lugar está. ¿Por qué lo borraste? Porque no sé, me dio muchos mails. Eres la peor persona para manejar estas notas. Es la peor persona para manejar estas notas. Ya, pero escúchame. Entonces, cuando entré a Spotify, porque Spotify sí te pide que pongas un RSS. Ajá, ajá, sí, sí. El R-R-S-S. El R-R-S-S. Eso sí ya, como que cogí, busqué ahí el de Anchor. Sí me acuerdo, lo buscamos juntos. Y en Spotify, como que sí, es hacer como que next, 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 y tienes que poner... Ese next, 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 ¿qué no habrás leído? Pues en ese next, next, next. Tienen que enviar un código de verificación. Que nunca me lo han enviado. No me llegué al código. No, no, no. Tú no leíste algo en ese next, next. Te decía dónde. Y de ahí le decía tu número de México, así. Entonces, ¿no leíste a dónde te iban a mandar el mensaje de confirmación? No, estoy pensando. Pero no, mi Spotify está como en cuenta de Facebook. Y me tienen que enviar a mi email. ¿Por qué me van a mandar? Busca de nuevo, hazlo de nuevo. Ya lo he hecho como tres veces y no me había notificaciones. Es verdad. Bueno, estamos grabando problemas técnicos. Ok, empecemos. Pero bueno, la cosa es que sí, creo que podemos entrar a Anchor y podemos ver cuántas personas nos han visto. Entonces, en iVox, hace tiempo vi que había una persona que no sé si eres tú. Entonces, no sé. Pero bueno, igual. X. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué hacemos esto, Eva? Si nadie lo va a escuchar. Nosotros. O sea, a ver. Estamos aprendiendo. ¿Qué? Estás loca. ¿Qué? No estás aprendiendo siempre. ¿Aprendiendo qué? ¿Cosas del veganismo? ¿Más cosas del veganismo? No, la verdad es que no. Pero en algún momento vamos a aprender. Ahorita estamos con lo básico que ya sabemos. Pero la idea es que podamos no fracasar tanto y poder llamar a alguien que sepa más o más. Y que no es con lo básico. ¿No? Creo que el mundo se va a acabar igual. Ya, pero por lo menos. Oye, se va a acabar en diez años. Comenzamos a ver como que las bodas más lámparas. Por eso, disfrutemos de estos diez años. ¿Y qué es eso? Yo qué sé. Comprémonos una casa con piscina. Hagamos todo piscinazo. Sí, con qué plaza. Saca el podcast. A ver si nos da para comprarnos una casa. Entonces. Saludos. Contar tu semana. Ahí yo cuento mi semana. Hablamos un poco del cambio climático. De los datos de conspiración. De conspiración de Cowspiracy. Que también es una conspiración. De la Amazonía. De la lucha de clases. Y deberíamos hacer una recomendación final. Que sería ver tal vez Cowspiracy. Pero. Algún otro video. ¿Encontraste algún video? Otro video interesante. Sobre estas vainas. Los de Cuelli Largo son los mejores. Hay un montón del cambio climático. Les podemos poner todos los links abajo. Abajo les podemos poner todos los links de todos los videos. Porque son full. Hay de cambio climático. Uno y dos. Hay de la Amazonía. Hay de. Que es de. Problemas de clases. Hay uno. Hay uno que siempre te. Before the flood. También puede ser. No, no, no. Ese vale verga. Se te dice que comes pollo. ¿Qué? Estoy casi dormido. Pero te dicen. El pollo contamina menos. Es mucho más. No sé qué. Eficiente. No. No va a recontar esa verga.